Para el Ayuntamiento de Valleseco es un paso importante con respecto al proyecto de la puesta en valor del cultivo de la manzana que venimos trabajando hace pues ya 7 años, quizás nuestro punto débil ha sido la comercialización y gracias pues al apoyo del gobierno de Canarias y en este caso a través de la empresa pública GMR pues vamos a darle un impulso nuevamente a este importante proyecto, un proyecto de desarrollo endógeno, de desarrollo rural en el entorno al cual ha estado trabajando este ayuntamiento durante tanto tiempo. Hombre, sin duda con el apoyo de GMR vamos a lograr que nuestro producto se haga más visible, que aparezca en grandes superficies y que también no solamente se suscriba el ámbito de comercialización de este producto a la isla de Gran Canaria sino que estamos hablando incluso de llegar a otras islas, yo creo que eso es un paso muy importante para nuestro proyecto para la empresa Sendero del Valle y también para la dinamización económica del municipio de Valleseco. La idea es ayudar a potenciar el producto local, el generar proyectos que permitan desarrollo endógeno, el dar valor a nuestros productos, a productos que son de una calidad enorme, que además generan riqueza en el medio rural y el llevarlo a zonas turísticas, llevarlo a gran distribución de manera que llegue a lo que es el gran público. Estos son productos de mucha calidad pero muy desconocidos. Pues la idea es impulsar de alguna manera la comercialización, darle una vuelta al diseño y apoyar la promoción de los productos de Gran Valle en puntos estratégicos de distribución de manera que lleguen a lo que es el gran público, al gran cliente.